Esta noche, corazón, yo me despido No sé si volveré a estar conmigo Si te vuelvo a conocer Me entiendo en la vida Eres tan dolorosa Despedida Quizás nuestro destino No es que por qué llego Por ver a qué marchemos Hoy a mí nos divertí Esta noche, corazón, papá, mamá Te doy la vida Eres tan dolorosa Es medida No sé si volveré a estar conmigo Quizás nuestro destino No sé si volveré a estar conmigo 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 Que te llevo el olvido Corazón, corazón Corazón, corazón Donde quédate adora Vienes como un tesoro Con mi ser Esta noche corazón Yo no me despido Y no sé si volveré Hasta contigo Si miras un poco me a saltar Pregúntale si algo La voy a estar dejado de llorar Me dejó así No lo voy a negar Tú eres tu hombre Esta noche corazón Te voy a llevar conmigo Mira mi sangre Mira una estrella Esta noche corazón Yo me despido Y no sé si volveré Ya está contigo No, no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!